A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. En la entrevista del día de hoy nos visita la licenciada Florencia Córdoba. Ella es nutricionista, es profesora en ciencias de la alimentación y actualmente está haciendo una maestría en políticas sociales. Florencia, gracias por visitarnos. Gracias a vos por la invitación, Abelardo. Estamos hablando fuera de aire de la crisis y demás. ¿Se sabe a ciencia cierta qué comemos los argentinos? En su momento se decía que éramos uno de los países que más carne comía, por ejemplo. ¿Se sabe? ¿Hay estadísticas concretas de eso? Las últimas estadísticas que tenemos bien concretas y oficiales son de la encuesta nacional de nutrición y salud del 2019. Que más que nada hicieron hincapié en el consumo de frutas y verduras. Y la verdad es que menos del 10% come de los argentinos, del total de los argentinos, come la cantidad de frutas y verduras que necesita. ¿Menos del 10%? Menos. En total necesitamos más o menos 5 raciones entre frutas y verduras al día. Y menos del 10% consume esa cantidad. Y en cuanto a la carne, respecto a aquel 2019, éramos un país que consumía bastante carne. No necesitamos todos los días carne y en realidad estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado a tener todos los días carne. Y si vemos un plato sin carne, no es comida. Pero también hay, no digo que no a la carne, pero digo también hay como que esto de que comemos de más por ahí no es necesario todos los días en el almuerzo y la cena. Eso es una verdad. Crisis. Sabemos que el 50% del país es pobre. Esta es una estadística que desgraciadamente al día de hoy no podemos discutir. Y bueno, después tenemos un número importante, pongámosle el restante 40 y largo por ciento de la clase media. ¿Cómo impacta la crisis en la alimentación de los argentinos? En los más pobres y en los de clase media. Y en todos impacta de alguna manera con inseguridad alimentaria. Tenemos distintos tipos de inseguridad alimentaria que puede ser inseguridad. Yo empiezo a pasar a inseguridad alimentaria cuando, por ejemplo, dejo de hacer una cena. Antes estaba acostumbrado a hacer las cuatro comidas y dejo de hacer una cena. Eso es muy frecuente, sobre todo en los hogares donde hay una mujer a cargo, un hogar mono, mono maternal sería, y empieza a faltar el ingreso o este se empieza a evaluar. Y esta persona decide dejar de hacer la cena, pero para que la hagan los chicos, ¿no es cierto? Esa es una forma de inseguridad alimentaria. Otra forma que es muy leve es cuando la gente empieza, estaba acostumbrado a comer, por ejemplo, queso rallado de verdad, queso rallado. Y después se va a una segunda marca que lo que menos tiene es queso rallado, sino que es harina y saborizante de queso. Y después en los casos más graves sí es cuando se deja de comer, digamos, durante mucho tiempo. Repercute, repercute mucho en la infancia. En la infancia se necesitan los nutrientes para vivir, como necesitamos todos los adultos, pero también en la infancia se necesitan nutrientes para crecer. Es un extra, es un extra lo que necesitan los chicos. Y dentro de ese extra están los alimentos que por ahí son más costosos, como la leche, el huevo, la carne, y darlos en cantidad suficiente. Repercute en eso y obviamente en el desarrollo de la estructura de todo el cuerpo. Es una realidad. Yo recuerdo de chico, un desayuno habitual era un paquete de galletitas, no unas galletitas, un paquete de galletitas con una taza grandota de leche, con chocolatada, con café, y en todos los casos con mucho azúcar. Era lo más normal del mundo. Siento como que en los últimos años hemos tenido una educación alimentaria que no existía antes. ¿Es así o es una sensación? No, es así. Sí, además creo que también tiene que ver con el auge por un lado de la profesión, después también con que empezamos a darnos cuenta que tenemos que cuidar la naturaleza, que somos parte, que la alimentación, y la cantidad de enfermedades que derivan de una mala alimentación. También fueron creciendo en el tiempo, la diabetes, la presión alta, el tema del colesterol, los triglicéridos, los infartos, fueron creciendo durante el tiempo. Y ahora sabemos que se previenen con una alimentación adecuada. Somos más conscientes y creo que está bueno. Llega el verano, lo vemos mucho en los gimnasios que están expuestos. Llega septiembre, octubre y está abarrotado de los gorditos que vamos para la ocasión. ¿Al nutricionista le pasa algo parecido? ¿Que a medida que se aproxima el verano tiene más pacientes? Sí, la verdad es que sí. Cuando se aproxima el verano, las fiestas, las recepciones, son temporadas más altas porque la gente, la máxima preocupación de la gente justamente hace poco fue el día de la lucha o de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Es no engordar. Realmente la gente se preocupa muchísimo y es la temporada alta. Y bueno, ahí siempre se trabaja a ver qué es lo que está consumiendo, cómo se está alimentando la persona. Si se está alimentando inadecuadamente, promover nuevos hábitos. Pero la realidad es que hay mucha gente que se alimenta bien, pero igual por ahí no tiene el peso que quiere. Y ahí hay que hacer una educación por el lado de entender que el tamaño de nuestro cuerpo también depende de factores nerviosos, factores hormonales, factores genéticos, el sueño, el sueño, el estrés también. Porque si yo me imagino situaciones, aunque me la esté imaginando nuestro cuerpo, funciona como si eso fuera cierto lo que está pasando. Entonces hay un montón de dimensiones sobre el tamaño de nuestro cuerpo. Lo alimentario es una. La pregunta que todos hacen, ¿cómo vamos para bajar de peso rápido? ¿Existe una fórmula? No, no existe una fórmula. No, no existe ninguna fórmula. Si en el caso de una persona es lo alimentario específicamente el tema de su peso, tiene que ver con ordenarse y eso requiere de tiempo. Todo lo que sea a corto plazo, restringir o dejar de comer no es sostenible en el tiempo, termina siendo mal, termina generando desnutrición. Y hace mal a la salud mental, yo siempre digo, imagínate no comer, porque elegís no comer y ves alimentos por todos lados, tenés un humor, no cierto, mentalmente como que el humor, la energía se te queda por el piso. ¿Es real lo del efecto rebote, que cuando bajas muy rápido tendés a aumentar rápidamente? Sí, porque después vos cuando tenés la posibilidad de volver a comer, comes todo lo que no comiste y encima comes de más. También le pasa eso en el día a día. Mucha gente dice, bueno, hoy empiezo a cuidarme y desayuno un poquitito, almuerzo un poquitito, merienda un poquitito y a la noche, a la noche con todo. Pero es por eso, porque yo durante todo el día me prohibí, eso quedó en mi mente, después a la noche, con todo, a todo lo que puedo. Hoy escucho mucho hablar de este famoso ayuno intermitente. Contanos un poco en qué consiste y qué opinión te merece. El ayuno intermitente tiene que ver con, hay distintos tipos de ayuno intermitente. En general, no se come durante una cierta cantidad de horas y se permite comer en unas horas determinadas. Por ejemplo, yo el más, como el más extremo que escuché, tiene que ver con no comer durante 23 horas y se come una hora en el día. Después hay otros, hay de 8 horas, así más, de menos plazo. Desde mi punto de vista, creo que alguna persona lo puede hacer, no es para todos. Y si es una persona apta, tiene que hacer con un seguimiento muy controlado. Yo soy más de lo social. Creo que la alimentación forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra vida, forma parte de un encuentro. Y no recomendaría no comer muchas horas en el día y comer un poco de horas justamente por esto, por el humor. Y hablando, engancho acá a la crisis, es muy difícil para mí pensar que hay gente que elige no comer durante tantas horas en el día, 20 horas pudiendo. Y tanta gente que tal vez si quisiera, no puede, lo veo como, mirá, por decirte un privilegio, el que decide ayunar. Sí, qué loco que hablamos de comer como un privilegio, ¿no? Muy bueno. La otra dieta que he escuchado mucho es la cetogénica. También, brevemente, ¿en qué consiste y qué opinión te merece? La dieta cetogénica consiste, acá se sacan los hidratos de carbono, que son el arroz, las pastas, la polenta, todo lo que tenga que ver con el trigo también. Y se consume más proteínas o grasas. Se sacan los hidratos de carbono, si bien el consumo en exceso se transforma en grasa, es una realidad. Mi punto de vista, el cuerpo también requiere de hidratos de carbono. Si no le damos al cuerpo, el cuerpo de alguna manera forma adentro hidrato de carbono, forma azúcar. Nuestro cerebro consume azúcar para pensar. No estoy en contra, pero sí para quien lo quiera hacer, con mucha indicación. Y también el tema de sostenerlo en el tiempo, porque esto forma parte de nuestra cultura. Cómo durante un tiempo, bueno, yo puedo comer a base de grasas y de proteína, pero después va a ser muy complicado que yo no quiera el arroz, que no quiera una pasta, ¿no es cierto? Depende mucho de la persona. Bien, entonces la conclusión que saco de lo que me decías es que cualquier dieta puede ser factible siempre y cuando tenga un acompañamiento necesario. El acompañamiento necesario, también pensarlo a largo plazo. Esto que digo, bueno, yo me veo dentro de cinco años. Como que no parece sustentable, ¿no? No, claro. Restringiendo estos alimentos, pensarlo también desde ese lugar, que cómo me veo en el futuro, ¿lo voy a poder hacer o no? Por analogía, lo aplico a los veganos y a las personas que simplemente no comen carne. Claro, exactamente. Si es una forma, un estilo de vida, una filosofía, esto como los veganos, bueno, una filosofía que no voy a usar nada animal, que no la carne y se transforma en un estilo de vida, bueno, es sustentable a largo plazo, pero si no, es muy difícil. Ahora sí hay una realidad, la dieta cetogénica principalmente se usa en algunas patologías, que eso sería otra cosa. Acá estamos hablando de habitualmente, normal. Sí está indicado en algunas patologías. Bien, hay una ley muy importante, sí, que es la ley de etiquetado frontal, que yo suelo hacer las compras y la verdad es que no cambió porque antes no teníamos idea de lo que comíamos, o al menos nunca me puse a leer, y ahora como que está el etiquetado grandote ahí en el frente, al menos tenés idea. No sé si incide o no incide a la hora del consumo, pero cambió bastante en cuanto a corazón, sabemos que estamos comiendo mal. La verdad que es una ley muy buena, desde mi punto de vista, la ley de etiquetado, porque ahora la gente sabe qué es lo que come. Obviamente que cada uno tiene la posibilidad de decidir, pero justamente que esté la información nos permite decidir, decidir si quiero seguir comiendo mal o si quiero evitar algunos excesos. Los excesos que te muestran, exceso de sodio, exceso en azúcar, exceso de grasa, son nutrientes que si se consumen en exceso traen enfermedades. Por eso es que están ahí. Y para mí, siempre digo, en el consultorio me es muy útil, por ejemplo, la gente con presión alta, decirle evitar el producto que viene con el sello exceso en sodio. Antes era un chino, porque es muy fácil decir, bueno, evitarlo salado, pero hay gaseosas, dulces que tienen exceso en sodio, hay galletitas que tienen exceso en sodio. Y con la lista de ingredientes, decirle a la persona que lo lea, que lo encuentre, es complicado. Ahora yo le digo, el que dice exceso en sodio, ese no. Y la gente después vuelve y vuelve muchísimo mejor. Y eso, no sé, eso es un montón. Y es la información. No, pero aparte nos encontramos con alimentos que uno pensaba, qué sé yo, tal cosa light. Y te encontrás con cinco etiquetas. Y ahí se cayó, entre comillas, la mentira un poco que había atrás de determinados productos, que me parece que está bueno porque es un derecho conocer qué es lo que vamos a comer, una buena alimentación. Y también en el caso de los niños, mucho postrecito, mucho juguito que era como visto bueno porque te daba vitamina, un montón de cosas. Y ahora vos tenés el etiquetado que te dice que no. El yogur sin más lentos. Cuando yo era chico, un yogurcito hace bien. Pero no encontramos que tiene todas las etiquetas. Claro. Y nos lleva a repensar, a tratar de encontrar un yogur sin etiquetas. Elegir el que menos etiquetas tenga, también puede ser otra opción. O en mi caso hacer un yogur casero. Porque, digamos, si nosotros, la alimentación dentro de las enfermedades es algo que nosotros podemos cuidar o modificar. Si nosotros cuidamos la alimentación, en este caso de los niños, le estamos dando salud para la vida. Todavía dentro de la ley de etiquetado frontal, ¿cómo se combate esa publicidad engañosa? Porque nos muestran publicidades donde el yogurcito, como decís, es sano y te da fuerza y vitalidad y hace crecer más fuerte al niño. Y cuando leemos el yogurcito, había sido que tiene todas las etiquetas a vida. Y por a ver, ¿se combate ese tipo de publicidad? Bueno, ahora, hace poquito terminó la última etapa de implementación de las empresas más medianas y pequeñas. Y uno de los ítems de la ley es que si el producto tiene sellos, la publicidad no puede estar dirigida para niños. No es que no se puede publicitar, pero no puede estar acompañando ni del Tigrecito, ni de Messi. Esas cosas así no pueden. Si el producto tiene sello, y yo veo que tiene una publicidad engañosa, que tiene un personaje infantil, o que me dice que es bueno para los huesos, porque es contradictorio, si tiene sello, es malo y te está diciendo que es bueno para los huesos, lo puedo denunciar en la Defensoría del Consumidor. Puedo denunciar a la empresa y después los organismos competentes se encargan de la multa y evitar que vuelva a pasar. Ahora, yo creo que es un tiempo de acomodamiento entre que terminó la última etapa de implementación y todo esto que se tiene que prohibir en las escuelas también. En las escuelas, la ley lo que te dice es que no debe haber productos con sellos, con etiquetado. Incluso también tenemos una ley provincial que se sancionó este año, que tiene que ver con ir eliminando gradualmente los productos con exceso de nutrientes críticos. O sea, van parejas las leyes. Entonces yo creo que para el año que viene no debería haber. Uno puede denunciar como parte de afuera o por ahí la escuela no lo sabe, que también puede ser una opción y puede ir a decir a la escuela tenemos esta ley, nos resguardamos con esto, busquemos otras opciones. Y lo importante que es que esto se conozca, ¿no? Porque escuchar a través de una maestra que le va a pancho a los chicos. A ver, charlamos fuera de aire, un pancho cada dos meses no te va a cambiar la vida. Pero que se lo esté brindando en la escuela es chocante en este contexto, digamos, de lucha contra la obesidad, contra la mala alimentación, etc. Y es así, ese es el tema. Por ahí un pancho cada canto, a nadie le va a hacer nada, no pasa nada. Pero si en la escuela, por la maestra que es la autoridad, hay que ver el contexto si fue una vez o se da siempre. Aparte hay un mensaje. Hay un mensaje, claro, porque la escuela es para el niño, es una institución máxima. Hay un mensaje ahí, en realidad tenemos que promover por el otro lado. Entonces, por eso de a poco, ver si la comunidad educativa está al tanto de estas leyes y si no, brindarle la herramienta. Por ahí antes de ir al choque, pienso en denunciar. Bueno, ver si están al tanto e ir buscando las opciones también. Las instituciones educativas hace, no sé, hace 30 años atrás eran los maestros y punto. Luego se incorporaron los psicopedagogos, actualmente la participación de los psicólogos es cada vez más importante. ¿Los nutricionistas ingresan en esa evolución de las instituciones educativas? Hay unas pocas escuelas que tienen nutricionistas. Y estas dos leyes que te mencioné, tanto la de etiquetado, que es ley de promoción de alimentación saludable, y la ley de la creación del programa educativo integral de promoción de alimentación y hábito de vida saludable, ambas incluyen la educación alimentaria adentro de lo que es la currícula escolar. Como son dos leyes muy contemporáneas de sanción hace poco, yo estimo que dentro del año o el año siguiente a más tardar, tendría que haber más nutricionistas en la escuela. Y lo digo desde dos lugares. Uno es del colegio nutricionista, hablamos con la gente del consejo de educación para ver cómo podemos hacer, para incorporar, tenemos un padrón de nutricionistas que aparte tienen la formación docente para que se puedan incorporar a estos espacios. Y también porque muchas veces fui a dar charlas en las escuelas sobre educación alimentaria, y es un pedido, es una demanda, es una demanda de la comunidad estudiantil y también de otros profesionales que necesitan otra información, una información extra para abordar ciertos temas. Así que espero. Los libros que hablan de educación, los especialistas en educación coinciden en que gran parte del contenido que se le brinda a los chicos hoy en día tiende a desaparecer a corto plazo. Se habla de la educación emocional como necesaria, educación financiera, y me parece que pensar en la educación alimentaria a largo plazo no es una locura, sino una necesidad. Sí, totalmente, porque muchísimas enfermedades se pueden prevenir o se pueden tratar con alimentación, y la alimentación yo siempre digo. Esto es un ejemplo. A mí, la verdad, no sé, te enseñan el río de Egipto. Buenísimo, me encanta porque me dieron ganas de conocerlo. No, digo que no. Ahora. Pero si vos le enseñás a alguien cómo alimentarse, que es una decisión que tiene que tomar todos los días de su vida, tanto para desayunar, para almorzar, para merendar y para cenar, si tiene la posibilidad de decidirlo, le está brindando una herramienta que todos los días le va a dar uso. O sea, para mí tiene que ser así como la financiera. Hoy en día hay muchísima gente que sabemos, está viendo, que está empezando a querer ver cómo se hace un montón de cosas, pero qué, si nos hubieran enseñado, ¿no? Qué distinto. Bueno, Florencia, bastante claro. Vamos a seguir incentivando esta educación alimentaria que a todos nos hace falta, especialmente a los chicos, para que de grande no tengan los problemas que tenemos nosotros hoy. Sí, muchas gracias a vos por la difusión de estos espacios y estas cosas que son muy importantes. Bueno, muchas gracias. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más.